El fin de semana pasado, Shakira sorprendió a muchos al ser captada en el aeropuerto de Barcelona para volar hacia el continente americano, esto con motivo al cambio de residencia que tenía programado desde enero pasado. Sin embargo, ahora ha sobresalido una información que habla sobre la millonaria cifra que Gerard Piqué le exigió a la colombiana para mudarse a Miami con sus hijos, que indignó a algunos. Muchos se ha hablado sobre la mudanza de Shakira a Miami luego de su ruptura con Gerard Piqué y es que la barranquillera tuvo que retrasarla debido a los problemas de salud que estaba presentando su padre, pero dicha situación causó más dimes y diretes entre los famosos, pese a que ya habían llegado a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de sus hijos. Los medios de comunicación informaron sobre una serie de condiciones que el novio declara Chiamarty le habría impuesto a la cantante para no poner ningún obstáculo y poder mudarse a Estados Unidos, aunque trascendió que Joan Piqué, el padre del catalán, habría amenazado con quitarle su mansión. Ahora dan a conocer la millonaria cifra que el presidente de la Kingsley le exigió para poder tomar el avión e iniciar su nueva vida. Aunque hace unos meses atrás se informó que Shakira y Gerard Piqué habían llegado a un acuerdo en lo que respecta a la custodia de sus hijos, donde el exfutbolista había aceptado que la colombiana se llevara a Sasha y Milan a vivir a Miami. Ahora se ha hablado de las condiciones que el dueño de Cosmos puso para que esto sucediera y es que todo parece apuntar a que el exfutbolista le exigió una millonaria cifra a la colombiana para poder mudarse a Estados Unidos. De acuerdo con el medio español El País, Gerard Piqué le exigió 30 millones de dólares y la propiedad en la que anteriormente vivieron juntos como pareja a Shakira para dejarla mudarse con sus hijos a Miami, situación que provocó toda una disputa en redes sociales, pues muchos se quejaron del comportamiento del dueño de Cosmos ante la situación, afirmando que al empresario solo le importa el dinero y no la estabilidad de Sasha y Milan. Cabe mencionar que anteriormente en una entrevista a Gerard Piqué, el empresario recargó que no hablaría del tema sobre su separación con Shakira, debido a que podría lastimar a sus hijos y por respeto a ellos, sin embargo, dichas palabras quedarán opacadas con la condición interpuesta por el exfutbolista para darle la custodia de Sasha y Milan a Shakira, situación que ha causado la furia de muchos, sobre todo de los fanáticos de la barranquillera.